Real hasta la muerte, viste Brrr Los intocables, los Illuminati Anuel Las cortas, los palos, Versace, Luis Butón Nena Nuevo, cabrón Brrr Nena Nuevo Empacamos todos los kilos y los movemos Ua Nena Nuevo Te metemos con los tracos y te cosemos Ua Nena Nuevo Mi ablita en tu totito, yo me encuevo Baby Nena Nuevo Mis pistolitos, mis rifles, todos son nuevos Ua Tú me has matado, yo te mato primero No confío en puta, pero qué rico es el cuero Las tetas son de cien, yo te vacío el peine entero Y guerreamo con quien sea, como el chapo, como el güero Te mandamos con los palos y te estrellamos en el paseo Te miro a los ojos y la traición siempre la leo Cuando cierro mis ojos, todos mis muertos yo los veo Y mi cuarenta está bellaca porque siempre le doy dejo Las nueve diecinueve pintaba el discrema, despecha la edición, bebé Y le red de posiciones, dispara a fulete de semi y de tres en tres Mis putas todas tienen dinero en el cuerpo y mi mamá en el bicho en el jet Y me puso una perla en el bicho pa' guayar teclito y te lo guayé El Draco tiene los tambores y los peines de treinta tipado RD Mis pistolas y los peines enganchados en la gucha y la jet si chicado y las diez Yo la han vestido de rojo con la cuatro cinco y con la veintitrés Y yo le hice fe en la cara y los de veintio yo se los vacillé Los pillé en una luz pero se me trancó el cuatro siete cuando le mandé Me mandaron pa' atrás pero coja y el negro prendieron los R a la vez Me bajé con la Yoland y se las pegué en el cristal y se las apreté Y su jefe llamó preguntando por qué yo le dije por qué me viré Nena Nuevo, empacamos to' los kilos y los movemos Ua, nena Nuevo, te metemos con los tracos y te cosemos Ua, nena Nuevo, mi diablita en tu totito yo me encuevo, baby Nena Nuevo, mis pistolitos, mis rifles, todos son nuevos Ua, tú me has matao, yo te mato primero No confío en puta pero qué rico es el cuero Las tetas son de cien, yo te vacío el pain entero Y guerreamo con quien sea, como el chapo o como el güero Te mandamos con los palos y te estrellamos en el paseo Te miro a los ojos y la traición siempre la leo Cuando cierro mis ojos, to' mis muertos yo los veo Y mi cuarenta está bellaca porque siempre le doy dejo Yo tengo tres rutas en Jeff Lee por correo y en las cajas por UPI Me enamoré de los R y los puse fullet y los 4-7 los soldé Le mandí los tropié y la cara se la dejé como un zombi o walking day Yo me dijo perdón pero decía el puta choteo y yo lo crucifiqué Se lo llevó la calaca y el sistema del R está dentro de la caja Los kioscos de lenta, los kioscos pericos y los kioscos las tapas Magazine es de treinta y el palo en la mano cabrón como el papa Te vamos a matar y después vamos a ver tu noticia en el pub y por vapa Los botones y las tetas de cien y cincuenta pa' las nueve y pa' las cuarenta Vendiendo los kilos pericos a 3-5 como Pablo en los ochenta Yo es blanco en la 23 y con la 9 y la 4-5 en los noventa Y en los noventa vendemos los kilos de lenta pero los compramos en cincuenta Tres kilos de cata, tres kilos de cata, trégamelo en bandeja plata Y le meto este bicho a tu puti y la trompa del elefante a tu gata Coroné y rompimos un kilo y yo lo endequé Me pegué tan cabrón estando preso que parece que me entregué Nena nuevo, empacamos todos los kilos y los movemos Ua Nena nuevo, te metemos con los tacos y te cosemos Ua Nena nuevo, mi yaulita en tu totito yo me encuevo Baby Nena nuevo, mis pistolitos, mis rifles, todos son nuevos Ua Desde torre hasta la calma, los diablos, oíste cabrón Chris Jedi Nena nuevo, Chris Jedi Que en paz descanse, Gaia Amén Real hasta la muerte, oíste cabrón Gabi, mi Jose Anuel Los instocables, los Illuminati Nosotros siempre estamos con los 4-7, cabrón Jaja Animátio A Va Vol V Vol Vol Gracias por ver el video.